Una mujer de izquierda, además de muchos años, fuiste además una de las fundadoras del PRD junto con Porfirio Muñoz Leo y Coctemo Cárdenas. ¿Por qué renuncias al PRD? Con Gilberto Rincón Gallardo también. Bueno, primero, ¿por qué se fundó el PRD? Creo que esa pregunta es muy importante. El PRD se fundó para abrirle paso a la democracia en nuestro país, en condiciones en las cuales solamente gobernaba un partido político. El PRI era, le llamábamos así todos, el partido oficial. Era el partido de Estado, no había presidente, gobernador, diputado, senador que no fuera del PRI. Todo lo monopolizaba. Y entonces empezamos dando la batalla desde mucho antes de que se fundara el PRD en la izquierda por abrirle paso a la democracia en los años 70. Porque llegó un momento en los años 70 en que nadie compitió más que el PRI por la presidencia de la República, José López Portillo. Y él llegó a decir que solo con su voto o el de su mamá, él hubiera sido presidente de México.